Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imaginate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referendum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro.